Al escalón número 4, la pregunta es si, parecidos a quien, porque esto es para todos, pero no se parecen a nadie, porque estamos hablando de los parecidos al programa de Laurita, que era de Guido, bienvenidos a Bordo, donde vamos a jugar en casa, a ver si adivinamos, porque la verdad que es muy difícil, la carita, que se hicieron en la carita, vamos a empezar, a ver, a quien se parecen los que van a lo de Laurita, Me encanta, a ver, a ver, bienvenido, frenalo, frenalo, yo frenalo, yo frenalo, frenalo, sacalo, ponelo, sacalo, sacalo, ponelo, frenalo, pero de frente, frenalo, si podés frenalo de frente, así le vemos la cara, porque si no, a este paso, a este paso, a ver, es la mezcla de Pachano y Azaro, no sé, pero quién es, no saben, Para mí es Fedeval y Lamote, Lamote, voy por Lamote, 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 Sebastián Yatra, eh, Baclini, Farré Williams, Farré Williams, Baclini, se parece Baclini, chico, igual, Baclini, Micho, Tito, Negro, Pobre y Cabezón, ponelo, por favor, acción, Franco, 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 Franco de dónde, Franco, Franco de Retiro, Franco de Vita, Franco de Retiro, está de Franco, a ver, quién es, Es la monte, sí, es la monte, es la monte, es la monte, sí, sí, es la monte, es la monte, es la monte, es la monte, es verdad, no es, no tiene verdad, se parecearse, pero, seguilo,AAAA, no lo frenes, xí, no, lo frenes, no, déjalo andar. El que canta la cosa del, Frego, faster, el que canta tipo reggaetón, al día más, Romeo Santos. ¿Romeo Santos? ¿Alguien apetea por otro? DJ Balvin. Daddy Yankee. ¿Alguien más daño? DJ Balvin. No, pero yo quiero arriesgar uno. ¿Quién? ¿Quién? Cau Bornes. Sí. Ah, mirá. Mi nombre es Valeria. ¿Lady Craven sin ruido? Valeria. A ver, para Dios adquiere en lo de Guido. Acción. A ver. ¿A quién? Vaya. Ay, también. Ah, ahora sí. ¿Sin lentes? Cirilo Tamayo. Más top. ¿El más top? ¿En papel? Bachatero. ¡Lomeo Santos! ¡Lomeo Santos! Igual como que se disfrazó. Se disfrazó. Se disfrazó. Está igual, chicos. Está igual. Se tuneó. No, pasále, que soco, pasále, que tenemos la teoría. Tenemos la teoría. Ahora vamos a desesperar. ¿Francho? Frena, frena. Sofrena. 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 Hija de Pouza. No le puede decir que la lista... No. ¿Sabes a ella lo que está hablando? Flor Viña. Nicole. No. ¿Se parece a Laurita, chicos? Es igual a Laurita. No, se parece a la safada que está ahí parada. ¿Laurita Fernández? Sí, yo también. Es igual a la misma chica. Son idénticas. Farra Fawcett. Yo frena lo ahí, ¿quién es Laura Fawcett? No sé. ¿Alguien dice algo arriba? Nicole. ¿Alguien dice algo arriba, si no avanzamos? Nicole. ¿Alguien dice algo arriba, si no avanzamos? ¿Quién? Nicole Neumann. Nicole Neumann. Apuesten en casa. Che, el programa de Laurita, no el de Quintero, ¿no? Que nos les obliga. ¿Quién es la safada? Silvana. Silvana tiene razón. Es igual a la safata que está ahí parada. Es cachuda. Vos sos una escandachuda. Escandacida. Sí, agarra para la canción. Es cachuda. Es cachuda. Porque la verdad... Tienen aire. Tienen aire. A ver quién es. Largalo. Largalo. A ver quién soy. Ah, también. Pero... También, pero no. Pero no es... En este momento no. ¿Quién es Brunch? Esos vos. Sí, yo. ¿Sos imárticas? Soy vos. Claro. Ay, no le daba vergüenza. Vamos a hablar de tu fe. Pobre Laurita. Ah, por eso se hizo la boca rompa. Ah, es la misma Laurita. Es Laurita. Es igual, chicos. Gemelas. Es Laurita. Es la verdad. Es la verdad. Es el que el flequillito le da como una cosa distinta. A mí me da más Fraudina. A mí me da más Fraudina. Pero bueno. Es parecido. ¿Parecidos a quién? Igual. Obviamente esto tiene una segunda parte. Vamos a ir viendo quiénes son los parecidos para Laurita. Para ver si ustedes adivinan en casa. En este escandalón que nunca nadie se parece a nadie. Solo un fenómeno también lo de los parecidos. Vamos con el próximo tape. Acción. Esa es Laurita. Creeremos, creeríamos que sí. Esa se parece a Laurita. ¿Quién es? ¿Sabés qué? Sí, no es que sí. Sí, Laura Fidalgo. Frenalo, yo frenalo. La nariz, la forma, el perfil. Laura Fidalgo. Es la Fidalgo. Fidalgo. Sofía Gala. Laura Fidalgo. No, no está tocando. Ay, se me fue el nombre. Se me fue, se me fue. Ya va a volver. Yo lo tengo, yo lo tengo. Para mí es Tini Stoessel. Tini Stoessel. Ahora, ¿qué ego que tienen algunos? Mirá, para ir de poner a la carita. Y van a los amigos. Mi amor, yo voy yo y digo soy J-Love. No hay gente en la casa que nos aconseje. ¿Quién es para vos? Sadi Payales tiene la teoría de que toda esta gente tiene familiares que los odian. Sí. Y que le dicen que vayan a que son parecidos a alguien para humillar. De verdad. A ver, acción. A ver, Kili. Largalo. ¿Sí? ¿Sos Tini? ¡Tini es el favor! ¡Tini! A lo que tú quieras conmigo. Dime que esta noche yo soy tu bebé. Hasta mañana somos amigos. No, no, chicos. Esto no se parece a ti. No, es para ti a Laura Fidalgo. Amy Winehouse. A ver, la verdad que viene, por favor. Alpano dijo Laura Fidalgo, fue muy bueno. Sí, Laura Fidalgo. Laura Fidalgo. Acción, dale, largalo. Te notaron. Y te dicen que te pareció difícil. Cecilia Roth. Cecilia Roth. Maru Botana. ¿Quién es que duele? Maru Botana. Cecilia Roth. Cecilia Roth. Maru Botana. Simina Walters. El pozo obrero. Verónica Lina. ¿Quién más? ¿Eh? Verónica Ginaz. Verónica Ginaz. Sí, mi tía. Mi tía en casa. Mi tía. Rulo, el notero. Rulo, Rulo. Rulo, 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 Rulo. Rulo, 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 Rulo. ¿Quién es? Acción. Claro, no. ¿Sí? Ah. ¿Quién sos? Hace años te dicen. A ver. ¿Y vos sos? Sí, mi tía. Maru Botana. ¡Ah, Maru Botana! ¡Gané! 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 Es mal. Hace años que te miente, querida. Hace años que te están mintiendo. Le pegaron, le pegó y a Bicoli. Y uno más, por favor. Debe cocinar muy bien la señora. ¡Mira, Maru! A ver. Igual que es Maru. ¿A qué sigue? Es Maru. Está bien. A ver, frenalo. Ah, esta la tengo. Una de la Bicisa. Una de la Bicisa. La Bicisa Colmenares. Ah, bien. Es buena, ¿eh? Puede ser, puede ser. Es buena. Cristina Alveró. No, a Graciela está como de 1999 para atrás. Pero perdón, ¿y qué te pasa? Yo también tengo historias. ¿Sos jodidos? Cristina Alveró. Cristina Alveró existe. ¿Qué es esa? Existe. Yo tengo otra. Perdón. Perdón, Grace. Cristina Alveró, quiero gritar tu nombre. Trampa para un señor. ¿Qué es su nombre? ¿Qué es su nombre? Cecilia Boloco. Cecilia Boloco. Nazarena Vélez. Nazarena Vélez. Una trilliza. Sí, la Boloco puede ser. Una de las trillizas de oro. ¿Cuál es la trilliza de oro? ¿Cuál es la trilliza de oro? Son todos iguales. María Emilia. María Emilia. María Emilia. María Emilia. Acá dicen Graciela también. No. Ay, Graciela. ¿Qué es eso? No, no, no. No, 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 Graciela. No te saques, no te saques. Sororidad. Sororidad. Carmen pasó y dijo Graciela. Largaron. Sororidad. ¿Quién sos? ¿Vos son amable? Sí. ¿Avidale? ¿Quién es? Isabel Macedo. ¡No! No, no, no. Chau, chico. Chau, chau. ¿Nos podemos ir? No, no, chau. Es demasiado, chicos. No, no, no. Es demasiado. ¿Qué bailamos con esta que dijo que se parecía Macedo? No, no, no. 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 Pero para, 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 para. En ese plano un poquito puedes. No, no. Ay, Paula. No, porque hacen lo siguiente. Ellos, ellos, la gente dice que se parece a alguien que no se parece. Claro. Después, para arreglarlo, le buscan en la edición la foto más parecida que haya. Pero debería que se parezca es otra cosa. No, no. Ahora, si de parecido se trata, la noticia de la semana es el impensado parecido, casi te diría calcado, de la bomba tucumana con Jennifer Love. ¡Ajá, jajá, jajá! ¡Te amo! ¡Niqui, tí, pa! ¡Cuando yo bailo, si bailo de noche y día, a como yo vuelvo loco, conmigo llena!